Hola Roberto para Reducine, enhorabuena por la película, por la nominación, compites con otro compañero tuyo, Antonio de la Torre, ¿hay peleas entre vosotros por quién se lleva el Goya y quién no? No, además es la primera vez que le voy a ver desde que nos han nominado, para no nos pegaremos los huesos, y ya está, y se soluciona. ¿Qué tal ha sido el rodaje? Es muy difícil decirlo así en pocas palabras, pero, pero, algo, diría que algo cercano a la felicidad, en general, porque, bueno, yo imagino que toda la gente que hace cine dice algo similar, no siempre es verdad, porque en el cine hay muchas presiones y hay, bueno, cada uno viene de su padre y de su madre y hay, a veces, porque hay la tensión, y hay una tensión implícita en el cine, que es la rapidez, porque cuesta mucho y hay que meter mucho tiempo y mucho, y un tiempo muy reducido, en fin, pero en esta, en esta película se ha dado algo fantástico, es que la gente era muy relajada, Daniel es muy relajado y muy amoroso, entonces todo se, todo se facilita, es una experiencia increíble. Gracias, muchas suerte, muchas gracias, Roberto, que tienes opener, eso puede llevarte. Salve. 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 Bote. Salve. 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 Salve.. Salve. Salve. Gracias.